ya estudiamos el culantro coyote ahora vamos a estudiar el culantro castilla abajo está el nombre científico y la familia que pertenece primero que nada vamos a darle gracias a dios y a ustedes por esta nueva oportunidad de aprender sobre el culantro castilla el culantro castilla no es originario de américa es del sur de europa fue encontrado también en las tumbas de los faraones egipcios inclusive en la tumba del rey tutankamón también lo encontramos en la antigua grecia que se usó frecuentemente en roma y el imperio romano lo llevó a inglaterra medieval en 1670 fue traída a américa por los colonizadores ingleses luego llegó al mundo americano para quedarse las hojas tienen un color verde intenso en forma de abanico se puede aprovechar el abanico y también la parte inferior seco también se puede utilizar da un excelente aroma no lo pierde hay dos formas de secarlo uno lo puede guindar y secarlo como cualquier hierba y después utilizarlo picándolo también uno puede coger el rollito envolverlo en papel aluminio y meterlo al congelador se deshidrata y queda bastante seco y no pierde el color los frutos y las semillas del culantro se pueden utilizar para darle sabor a los aceites y a los vinagres uno puede tenerlos preparados con diferentes sabores y en uno hacer énfasis en las semillitas de culantro también si las majamos el sabor se va a hacer un poco más intenso un condimento que se puede utilizar también directamente ya sea en en estos vinagres o aceites o directo en las comidas que estamos elaborando tenemos que poner atención porque este fruto molido puede ser un poquito picante entonces probarlo no ponerle demasiado sino irlo probando para que quede al gusto en la cocina como aderezo y conservante aromatizante para chocolates gusto particular a ciertas golosinas como adornos de ensaladas coles y de espinacas se puede también utilizar en salsas conservas adobos y en sopas guisos en pastas y arroz unida al comino es un excelente conservante y saborizante embutidos postres todos y se usan frutas cítricas o ácidas ya que la combinación es perfecta al paladar algunos ejemplos los podemos utilizar para una mayonesa con culantro también podemos utilizarlo para ensaladas hacemos una ensaladita verde puede ser y le ponemos el culantro encima sirve también para aderezos con yogur verdad podemos utilizar el culantro aceite de oliva limón y sal también nos sirve para tomar té verdad para la digestión y el metabolismo en arroz podemos licuar el culantro y hacerlo con arroz también podemos aderezar algunas este pastas con el culantro también puede hacer como un tipo de pesto en aceite como aceite esencial se puede conseguir y usarlo por su gran valor nutricional el aceite también de culantro se usa para elaborar perfumes y en aromaterapia porque ayuda mucho a promover la relajación otra forma de usarlo es como medicamento como medicina digamos si usted tiene hongos en los pies pies de atleta lo puede aplicar directamente y poco a poco se le va a ir sanando quitando el hongo usos medicinales de estas plantas es muy bueno para la conjuntivitis para tratamientos del acné varios trastornos de la piel como espinillas desintoxicación del organismo de metales pesados ayuda en casos de digestión lente y dolor estomacal síntomas de colon irritable diarrea colitis e inflamaciones intestinales hidratos de carbono ayuda a combatir la obesidad metabolización de los alimentos excelente relajante muscular alivia los niveles de ansiedad y estrés produce la conciliación del sueño calma los cólicos menstruales en las mujeres fortalece el sistema inmunológico y contiene hierro que sirve para las personas anémicas otros usos medicinales hemorroides inflamadas dolor de muela cuando tenemos ganas de omitar para calmar los dolores producidos por las hernias para limpiar gusanos para los dolores de las articulaciones para combatir la salmonella la diabetes y combate también las bacterias reduce los niveles de glucosa en la sangre y hasta la grasa del cuerpo ayuda a mejorar el proceso digestivo es un fuerte desintoxicador que ayuda a eliminar todas aquellas toxinas de tu cuerpo y lo hacen la manera más fácil sudando y orinando algunos beneficios son el acto valor nutricional la vitamina K y el calcio que poseen para el fortalecimiento de los huesos y los dientes también sirve para nutrir el cabello tenemos algunas contraindicaciones las personas que sufren de presión baja puede ser que se les baje más la presión y si se toman algún medicamento para controlar la presión también pueden se pueden ver afectadas si usted está a punto de pasar por un proceso quirúrgico debe dejar de consumir los dos semanas antes de la misma ya que puede bajar los niveles de azúcar si tiene sospechas de embarazo consumirlo pero con cuidado bueno hasta la próxima ya aprendimos sobre el culantro castilla vimos que es un excelente recurso que nos aporta sabor salud y bienestar le damos gracias a dios por esta oportunidad de aprender más maravillas del culantro castilla y recordar que la medicina no está en las farmacias sino en la feria gracias